Las conversaciones suelen reducirse a comentar y censurar la manera de ser y el comportamiento del prójimo. Y esto ha sido lo que me ha llevado a renunciar de manera rotunda a esa vida social. El profesor Isaac Pork es un físico viudo de 78 años quien se caracteriza por ser gruñón, obstinado y egocéntrico. El profesor se dirige a Estocolmo para recibir un homenaje de su universidad. Después de un sueño en el que contempla su propia muerte, Isaac decide hacer el viaje en carro, acompañado por su nuera. Gracias por ver el video. Fresas Salvajes es una película sueca del director Ingmar Bergman. El filme se estrenó en 1957 y fue nominado al Oscar en 1960, año en el que ganó un globo de oro a Mejor Película Extranjera. En total, este largometraje ha recibido 12 premios. A través de pesadillas, sueños, la vejez y su muerte inminente, Isaac se ve forzado a reevaluar su vida, llegando a aceptar su presente y su pasado, y de esta forma logra encontrar paz y felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!